En nuestro cuerpo tenemos 10 trillones de células humanas, pero en nuestro mismo cuerpo tenemos 100 trillones de células de microbios, de bacterias. Si vamos a beber algo, qué mejor que sea una bebida probiótica. Y si vamos a beber algo con burbujas, porque se nos antojan las burbujas, qué mejor si es algo que tiene beneficios para nuestra salud. Las bacterias tienen muchas funciones en nuestro cuerpo y tenemos una relación simbiótica con ellas. Desde, obviamente, nuestro sistema digestivo, y sí sabemos que las bacterias están en nuestro intestino, pero las bacterias también están en nuestro pelo, en nuestra piel, en nuestros ojos, en nuestra boca, están de pieza a cabeza en nuestro cuerpo y tienen varias funciones. Ayudar a nuestro sistema digestivo, pero también son nuestra primera línea de defensa, apoyan a nuestro sistema inmune, ellas sacan muchos de los nutrientes de los alimentos que nosotros sin ellas no podríamos sacarlos, y además nos ayudan ellas mismas sintetizando ciertas vitaminas que nosotros después aprovechamos. Están asociados con alergias, por ejemplo. Se han hecho estudios y se ha comprobado que niños recién nacidos que están en ambientes llenos de cloro y completamente limpios y libres de cualquier tipo de bacteria, después desarrollan alergias tanto respiratorias como a alimentos. Y los mismos niños, o sea, bueno, un niño que creció en un lugar con animales, por ejemplo, perros o gatos, que jugó en la tierra, que tuvo mucho más contacto a estas bacterias, pues no suelen desarrollar las mismas alergias. Y si llegan a desarrollar una alergia, no es tan violenta como el niño que se le quitó las bacterias de su medio ambiente. Incluso se han hecho estudios muy interesantes donde, por ejemplo, se ha intercambiado la microbiota de una rata gorda y una rata flaca, y se les han intercambiado, y la gorda se pone flaca y la flaca se pone gorda. Entonces se sabe que hay una relación entre la microbiota que nosotros tenemos y muchas de las enfermedades modernas que hay. Entre ellas está el Alzheimer, la obesidad, como les había dicho, y incluso se asocian con problemas como la depresión y varias cosas, inflamación, problemas de inflamación. Entonces la ciencia está terminando de cerrar estas conexiones con la microbiota y nuestra salud. Y aunque todavía mucho de esto se está estudiando, y mucho de esto se está terminando de entender, la relación que tenemos nosotros con nuestra microbiota es desde que el hombre es hombre, desde que el ser humano es ser humano. Y la fermentación es una de las primeras, primeras, primeras cosas que se empezó a hacer para poder conservar los alimentos. La fermentación empezó antes de que hubiera refrigeración, antes de que se guardaran cosas en latas. Cosechar una col, convertirla en sauerkraut o chucrut y comerla en el invierno, era la forma en la que nosotros podíamos durante el invierno seguir disfrutando de nuestras cosechas. Y incluso hoy se sabe que la col cruda, cortada te la comes, es nutritiva, pero es mucho más nutritiva si la fermentas. Entonces, pues estos alimentos probióticos son buenos para nosotros y nos van a proporcionar mucha salud. Les voy a dejar por aquí algunas ligas para que puedan accesar a los estudios que les estoy comentando, por si tienen ganas de meterse un poco más en este mundo. Y feliz fermentación. Gracias.